El candidato progresista a primer ministro de Tailandia, Pita Limjanroenrad, no logró este jueves el apoyo suficiente del Parlamento bicameral para ser elegido, por lo que el legislativo deberá celebrar una nueva sesión el próximo miércoles. Pita, al frente de una amplia coalición de ocho partidos, tenía que alcanzar al menos 376 apoyos en la votación en la que participaron los 500 miembros de la Casa de Representantes, electos en los comicios de mayo, y 250 senadores elegidos a dedo en 2019 por la extinta Junta Militar. El candidato, que al frente del partido Avanzar se impuso de manera inesperada en las recientes elecciones, logró el aval de 323 parlamentarios, por lo que se quedó a 53 apoyos de ser nombrado primer ministro. Avanzar, que busca implementar varias políticas encaminadas a impulsar una reforma democrática en el país y públicamente contrario a las políticas impulsadas por los militares en la última década, ganó las elecciones con 14 millones de votos o 151 escaños. Al no lograr los suficientes apoyos, el Parlamento tailandés tiene programada una segunda jornada el próximo 19 de julio y, si fuera necesaria, una tercera el día 20, a la que podría volver a presentarse Pita u otro nuevo aspirante.